loco vamos a imaginar que microsoft te dice loco vamos a hacer una xbox portátil y queremos que nos digas los componentes potencia duración de batería que le pondrías para que tenga buena ventas mira lo de la portátil eso no es como la gente pinta y gracias por eso 20 dólares muchísimas gracias por esa mega donación muchas gracias santana alex santana de verdad que sí muchas gracias miembro del canal mira lo de la portátil es complicado por la batería más que todo el problema de la portátil no es la potencia olvídate de la potencia porque hay potencia para tú metérsela a una portátil pero el factor batería es lo que realmente afecta a una portátil es el talón de aquile hemos visto que a lo largo de los años lo que ha avanzado en la tecnología hablamos de ram hablamos de cpu hablamos de gpu pero lo que no ha avanzado como tanto a nivel de los componentes ha sido la batería ha habido avance porque no vamos decir que que no ha avanzado pero no a nivel de lo que se consume hoy en día no hay una una revolución o la evolución de la batería en cuestión a tecnología como lo pasa con los demás componentes entonces tú tienes que ver más o menos lo que te ofrece la cual aportó la portátil más potente que hay yo no tengo conocimiento pero quiero que me diga más o menos cuál la legión go hola hola a error roali alguien que por favor que sepa un poco del tema que me asesoré para yo más o menos sacar una conclusión la asus roli ok cuánto dura la batería la batería cuando el canal viejo lo más que dura dura dos horas la batería cuánto dura más o menos no tienen un estimado cuánto dura la batería entonces y son portátiles que valen cuánto 700 800 dólares verdad 700 600 800 dos horas y una hora lo más que dura el team también de que dura como el team de mejoró un poco por la pantalla le que consume menos entonces santana yo creo que claramente será una apu yo me iría envidia es muy cara si mente si nintendo que nintendo optó por envidia y no por md eso te da un indicativo que la que tiene ahora mismo mejor rendimiento y potencia para una batería envidia porque salió la información que lado lucharon y quien se quedó con el contrato quien se quedó con nintendo switch 2 envidia entonces yo me iría por envidia yo me iría por envidia y sacaría una una consola como hay rumores como con dos terraflor y pico por ahí y 1080 ya de ahí no pasó 1080 1080 ya yo creo que ahí tú resuelve ya con 1080 para una portátil claramente la configuración de dependerá buscar un sistema operativo como ese xbox va a tener que hacer un sistema operativo para portátiles que no consuma tanto que ahorre la batería porque eso va de la mano también yo me iría por ahí yo me iría con envidia yo me iría con envidia en vez de amd porque la toda toda esta portátil la roll y la otra casi todas tienen amd y está bien la potencia lo que tú quieras pero es como ya te dije a veces que tú prefieres vamos a suponer mirar el ejemplo que te estoy poniendo si tú la por una gente jugar a 1080p verdad 60 fps 1080p y tú le pones la opción de jugar por ejemplo a 720 a 800 o con una resolución dinámica y más batería hay gente que va a la batería que uno te dure 2 horas y otro te dure 5 o 4 horas la mayoría va a ir por la batería de 5 4 horas porque tú dices son 5 y 4 horas en mi casa yo estoy fuera de mi casa tanta tanto tiempo mira te voy a poner es poner el ejemplo claro el ejemplo claro un tarjetazo un tarjetazo un tarjetazo y hace un tarjetazo un tarjetazo y hace un gracias luciano entonces te voy a poner el ejemplo más claro que pasó entre game year y game boy game boy cuando tú veía una game year que tenía la game year pantalla color mejores gráficos era grande bonita se veía mucho más adelantada tú veía la game boy un ladrillo pero que decía la gente espérate la game year es más cara porque sea pantalla color y tener más tecnología era muy cara había gente que se la compraba y qué pasaba no la batería no duraba nada y se iba así entonces en esos tiempos pila que utilizaba batería y se iban así ve un dragón pero mientras la que voy tú pone una pila cuatro pilas te duraba fácilmente día día te duraba yo jugaba con game boy yo recuerdo y me duraba a día hasta tres días me duraba una game boy con pila jugando con pila y jugaba cada rato porque por qué nintendo decidió hacerla a blanco y negro hacerla la pantalla más pequeña nintendo pensó yo quiero que dure mucho la batería porque es lo que le da sentido a la portátil si tú no tienes una buena batería tú prácticamente te va la m nintendo podría dar un gran salto técnico pero no vale la pena porque la batería es lo primordial para nintendo nintendo tiene que empezar la batería porque amd no le ganó según la información que salió porque amd no era muy estable el chip de amd consumía demasiado cuando lo comparaban cuando ven a ver de amd te daba más potencia que envidia porque estamos hablando de una apu estamos hablando de que envidia trabaja tanto con procesador como gpu y envidia amd que diga va en coche le favorece pero cuando probaron la batería que hacía así nintendo dijo no no me conviene no me conviene entonces olvídate de la potencia tiene que buscar un equilibrio entre 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 potencia y batería el que te diga hablar de portátiles portátiles no 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 tuve sting de sting de mejora sting de la menos potente de tu vida pero seguro la quemadura de la de toita de la rockelí de la legión go sting de la quemadura y el a quemata la que más vendido ninguna ha vendido más que sting de y el a menos potente ahora mismo pero sting de delante de las otras las otras son más potentes por sting de dura más y aparte de eso tiene el respaldo de un sistema un sistema operativo y se optimiza mejor los videojuegos entonces entiende a veces no la potencia eso por eso es delicado eso es delicado lo de la portátil eso no es fácil tú tienes que buscar el equilibrio no lo mismo que es igual que la consola que la consola tú puedes buscar más fácil equilibrio es que yo no compro una portátil y que que me dure una hora y media la batería por total que yo salga yo salga por ahí salga el dentista o salga no sé o salga por ahí de repente de que se me descargue tú sabes lo que le gusta una gente que salga por ahí dure 5 4 o 6 horas fuera y que cuando llegue todavía tenga su batería él lo pasa lo mismo con el móvil tú lo menos que quieres cuando tú sales de tu casa diga que se te descargue el móvil o pasando trabajo diga que se te está quedando sin batería entonces eso es primordial eso igual que los móviles los móviles también ese mismo talón de aquiles que tiene los móviles pueden ser más potentes de ahí sí perdón sí pueden ser más potentes de ahí pero la batería ahí está el talón de aquiles eso es difícil eso no es fácil pero yo miría la yo miría por un equilibrio mínimo 3 de 3 a 4 horas por ahí hoy en día se optimiza mejor mira switch que decían de switch no corre de witcher 3 de witcher 3 está en nintendo switch que no corre no man sky no man sky está en nintendo switch que no corre el harry potter el harry potter está en nintendo switch no se ve igual que consola pero lo corre lo ejecuta y te voy a decir que tiene nintendo o una portátil si tú lo ponen sobre mesa se ve feo se ve como feo se ve muy borroso se ve que tienen poca calidad la textura pero cuando tú juegas en la pantalla no tú no notas muchas cosas en la pantalla tú como que lo ves todo mejor como más comprimido por ahí va la cosa ellos tienen que buscar un equilibrio tiene que ser menor que serie S o como serie S puede que sí de aquí a dos años o ya debe haber más o menos un equilibrio que llegue a alguna portátil a lo que es serie S más o menos o un poco menor pero la optimización de todo para ese tipo de portátil pero yo lo veo correcto que microsoft se suba a una portátil ¡Suscríbete al canal!